¿Qué es lo primero que habría que decir? Es que el cambio climático es el síntoma de una enfermedad, pero que no es la enfermedad. Es un síntoma que, desde luego, lo que revela es la gravedad y la profecía que tiene la enfermedad, pero la enfermedad en realidad es la civilización industrial y capitalista, que ha conseguido históricamente generar un modo de vida que podremos calificar de imperial en la medida en que se asienta sobre dos condiciones. La primera, la explotación de sus colonias, que son la naturaleza, las mujeres y los pueblos del sur. Y la segunda condición es la expulsión de una parte sustantiva de la humanidad, en cuanto que no es un modelo que es generalizable. Entonces, claro, ante una realidad tan inquietante de un modo de civilización que es exclusivo y excluyente, en la medida en que se beneficia solo una parte de la humanidad y, además, provoca la explotación y la exclusión de otra parte sustantiva de la humanidad, lo que provoca es que aquellos que, en cierta manera, salimos medianamente beneficiados de su avance y de su progreso, nos cuestiona absolutamente todo. Esta situación muestra que no es extraño, que nos resulte difícil de asumir en cuanto a que afecta a las características fundamentales de nuestro estilo de vida. La irracionalidad de no asumir que un crecimiento material indefinido es un imposible dentro de un mundo finito, posiblemente tenga muchas raíces. Una primera, tal vez, tenga que ver con la propia incapacidad que tenemos los humanos de entender lo que tenemos. Representa una función exponencial. El movimiento ecologista suele poner un ejemplo que es muy gráfico, que es el crecimiento de un nenúfar en un estanque. Su tasa de reproducción es de carácter exponencial y, si se reproduce o se duplica cada día que pasa, pues su dinámica llegará a generar un problema en ese estanque. El problema es que si un nenúfar, en el primer día hay uno, en el segundo día hay dos, en el tercer día hay cuatro y así sucesivamente, ¿cuándo empezamos a percibir que efectivamente esa planta es una amenaza para la salud de ese estanque? Pues probablemente cuando ya sea demasiado tarde, ¿no? Es decir, cuando veamos que la mitad del estanque está invadido por nenúfares. Pero ¿cuánto tiempo tardará para completar el conjunto del estanque? Pues solo faltaría un día. Es decir, estaríamos ya con demasiado o poco tiempo para poder afrontar el problema. Esta es la naturaleza de los crecimientos exponenciales y es algo que percibimos muy mal los seres humanos, ¿no? Entonces, ahí podría erradicar una de las primeras causas de por qué asumimos con tanta naturalidad esta irracionalidad de crecimiento indefinido cuando es un imposible en el mundo finito en el que estamos. Pero hay más factores, ¿no? Otro factor tiene que ver, y este tal vez sea más importante, con la forma con que se resuelven los conflictos distributivos bajo el capitalismo. Es decir, si la tarta crece, es posible garantizar una porción mayor de esa tarta a todos los comensales. Ahora bien, si el pastel no crece y una parte de la población quiere disfrutar de una porción mayor, solo será posible si es porque otra parte de la población recibe una porción menor, ¿no? Esta obsesión por el crecimiento, entonces, lo que estaría revelando es esa intención de desterrar del debate social el problema de la distribución. Si el crecimiento económico queda marginado, digamos, de las prioridades de la política económica, entonces pasa a primer plano las cuestiones distributivas, que son las cuestiones sobre las que nadie quiere hablar. Bueno, en el campo de las alternativas habría que distinguir entre un plano teórico y un plano más práctico, ¿no? En el plano teórico, efectivamente, todas las escuelas heterodoxas plantean una crítica a la ortodoxia y en esa crítica, en cierta manera, va inserta ya sus planteamientos alternativos, es decir, plantean alternativas a los aspectos que están criticando. Lo hace la economía ecológica, por ejemplo, cuando pone de manifiesto la insostenibilidad de la forma de relacionarnos con la naturaleza y lo que plantea es la transición hacia un modelo o a un régimen de metabolismo socioeconómico basado en energía solar, energía renovable y tratando de cerrar los ciclos económicos, ¿no? Es decir, en la medida en que está planteando una transición a un régimen metabólico diferente, pues se está planteando una alternativa. Lo hace también la economía feminista cuando visualiza y revaloriza espacios y esferas que son imprescindibles para el bienestar social y para la calidad de vida de las personas, ¿no? Y lo hace también la economía política cuando pone en el centro las cuestiones de la distribución, de la riqueza y de la renta y pone propuestas sobre la democracia económica. Por lo tanto, en el plano teórico, yo no diría que no existen alternativas porque toda la heterodoxia en la mediante crítica está planteando elementos alternativos. Incluso hay autores que todo eso lo han elaborado con bastante sutileza y sofisticación y han dado nombre a la alternativa que ellos defienden, como sería el caso del proyecto de las utopias reales de Erich Ollenreich o el proyecto de democracia económica de David Suekar, que son planteamientos de alternativa sistémica muy bien elaborados desde el punto de vista teórico, ¿no? Y hay otros muchos. Y en el plano práctico, yo diría que tal vez lo que no exista es la alternativa, pero sí existen muchas alternativas en plural. Existen muchas iniciativas, muchas prácticas en todos los ámbitos prácticamente de la ciudad económica. En el ámbito de la producción hay muchas iniciativas cooperativistas enormemente interesantes y otras fórmulas de participación y de democracia industrial. En el ámbito de la distribución y comercialización vemos cómo hay apuestas por modelos alternativos basados en la proximidad y la cercanía, en comercio de barrio, comercio de proximidad, frente a la distribución de grandes plataformas logísticas y centros comerciales. Lo mismo en el ámbito del consumo. Y podríamos decir que incluso en todos los ámbitos de la vida cotidiana hay experiencias de cuidar comunitariamente a los mayores, a los niños, etcétera, etcétera. Por lo tanto, existen muchas alternativas en plural, concretas en distintos ámbitos y aspectos de nuestra realidad y lo que tal vez falte sea dotarlas de una dimensión política que las confiera el carácter de alternativas viables y deseables al capitalismo. Y tal vez ahí es donde nos encontramos con la mayor dificultad. Conseguir recabar el suficiente apoyo que permita que todas estas pequeñas alternativas se institucionalicen y adquieran esa dimensión política para convertirse en algo que pueda disputar espacio al capitalismo realmente existente. Bueno, a mí me gusta señalar básicamente tres grandes grupos de políticas como las más trascendentales para poder producir lo que algún autor ha denominado reformas revolucionarias. Es decir, cambios que aunque parezcan graduales y que en principio no alteran mucho el estatus quo, con el tiempo pueden conducirnos a un cambio de sistema. Y entre esas políticas que tienen capacidad de articular las condiciones de tránsito hacia una realidad diferente, resaltaría las siguientes. En primer lugar, lo que podría ser una especie de combinación o de aplicación combinada de políticas de renta básica y de empleo garantizado. No creo que sean incompatibles, creo que en el fondo persiguen lo mismo y responden a aspectos que son necesarios de afrontar. La renta básica en los términos no de, obviamente, de lo que a veces confundimos como rentas de inserción o ingresos mínimos vitales, sino como esa renta construida o esa transferencia pública que se hace al conjunto de la ciudadanía construida sobre los principios de incondicionalidad, universalidad y una renta que es individual, que es suficiente, que es complementaria a otras ayudas sociales. Esas políticas de renta básica unidas a las políticas de empleo garantizado, es decir, de conseguir que el Estado se convierta en el empleador de último recurso con capacidad de movilizar recursos suficientes hacia actividades socialmente necesarias sería una de las primeras pilares para poder reformar la sociedad. Otra política muy interesante que apenas se aborda en la actualidad y que está apartada desde hace varias décadas son lo que podremos denominar los debates sobre la reducción de la jornada de trabajo y el reparto de todos los trabajos, no solamente del empleador salariado, sino del conjunto de los trabajos que desarrollamos en una sociedad. Es fundamental, desde mi punto de vista, afrontar este aspecto de la reducción de las jornadas de trabajo, poder disponer de más tiempo para poder desarrollar actividades autónomas y permitir a las personas un mayor control sobre sus vidas. Y, en tercer lugar, diría que esas políticas deben estar acompañadas también de otra pata fundamental, que serían las políticas de fiscalidad progresiva centradas sobre todo en grabar la riqueza y el patrimonio de la gente. Con estos tres grupos de políticas bien formuladas y diseñadas y centrando básicamente la atención en ellas y evitando dispersarnos y entretenernos con otras minucias, estaríamos probablemente en condiciones de resolver muchos problemas sociales y de conseguir transformaciones a medio y largo plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!